hola amigos el día de hoy vamos a cambiar el plato de la mitad de nuestro sistema triplato alivio si ustedes vieron mis vídeos se dieron cuenta que yo hace poco cambie cadena casetera y roldanas pero me di cuenta en una salida que tuve donde se exige bastante la bicicleta cuando ponía el plato de la mitad se me saltaba la cadena y es por el desgaste en sus dientes vamos a cambiarlo dice que es para el grupo alivio el plato de 30 dientes el pc de 96 si no estoy mal es la distancia entre los agujeros entre esta y esta para 9 velocidades y por tres grupo por tres platos como es el que tenemos acá un costo pues donde digo de 28 mil pesos de pronto en ciudades principales se consigue más económico no sé esta es su presentación acá también dice de talla 30 color negro yo sé que este plato sale hacia adelante y el que necesitamos hay que soltar el día atrás nunca lo he sacado así pero quiero intentarlo si no tendríamos que soltar acá para sacar el eje de la biela y poderlo sacar pero tengo algo de pereza de hacerlo bueno como ustedes saben todos los vídeos son acá en casa yo no tengo burro caballo como se llame soporte para montar la bicicleta y toca muy pobremente girarla como la tenemos acá vamos a soltar primero estos cuatro tornillos van a estar algo duros ok ya lo tenemos suelto es lo que vamos a hacer es sacarlo acá debemos tener en cuenta que esta patica queda con la biela este es el plato de 40 dientes este también lo va a cambiar sino que no lo había pero también lo va a cambiar aquí estaba viendo que dice shimano 40 30 22 que son los dientes que tiene este tiene 40 dientes este tiene 30 y el de adentro tiene 22 dientes porque lo vamos a cambiar porque esto ya se ha desgastado tanto que permite que se salte como este es más grande pues da un poco más agarre que este este todavía no se salta pero si va a hacer que la cadena se estire más rápido se deteriore más rápido este si ya se salta por eso ya lo vamos a cambiar este sale hacia adelante pero este no se salió hacia atrás ahora un poco más complicado tenemos que soltar estos cuatro por la parte interna en este tornillo podemos apreciar que tiene traba rosca entonces también vamos a aplicarle que tiene traba rosca bueno amigos ya liberamos el pequeño esto realmente pues no tiene un orden vamos a sacar la cadena y quiero ver si ojalá salga por delante ha salido como podemos observar acá tiene unas pequeñas muescas que para fijarlo para cuando vamos a dar el torque para que no se gire bueno he lavado un poco la pieza para que podamos ver cómo se ha desgastado si es muy evidente si vemos el perfil de los dientes yo creo que aquí podemos apreciar claramente cómo se ha desgastado como los dientes son más pequeños tienden a ser más puntuados y también en el en el valle o en la parte interna también también va creciendo ese agujero debido a eso la cadena se comienza a saltar plato grande está igual a este realmente no lo ve y a uno le da la impresión de que está en buen estado cuando uno ya lo compara con uno nuevo es donde nota la diferencia como tal es el plato grande también hay que cambiarlo en mi caso ya lo pedí no lo había se demora 8 días en llegar y pues por lo menos es mucho más sencillo de hacer el cambio si comparamos los dientes del este es el plato más pequeñito el de 22 dientes si comparamos es muy diferente el labrado vemos que el diente es mucho más agresivo mucho más grande viene así tal vez por lo mismo y tanto al ser más pequeño necesita un diente más grande para que no se patine no se pele vamos a proceder a instalar de esta manera con digamos que la parte con relieve hacia el piñón pequeño como recomendación vamos a poner esto antes de roscar el piñón pequeño para que no nos vaya a estorbar después aunque es profesional lo voy a dejar bien metido para que no esté moviéndose tanto hacia adentro y hacia afuera porque tiene bastante tolerancia ok ahora sí vamos a poner el plato pequeño vamos a usar trabar rosca acá se aprecia que el tenía trabar rosca yo tengo acá fuerza media esto lo pueden comprar hay muchas marcas loktay muchos modelos hay uno que es fuerza alta yo tengo fuerza media voy a usar eso esto es para que una vez que rosquemos y se seca fija el tornillo para que no se deje girar muy útil para temas donde hay muchas vibraciones o cosas por el estilo ya he hecho todo el procedimiento con una llave 5 milímetros acá es un poco incómodo busquen la herramienta y conseguí esta que debemos tener cuidado que no es de 5 milímetros es de 3 16 avos de pulgada que es un poquito más pequeña estas son pulgadas están milimétricas entonces es una llave que podemos usar para acercar los tornillos al fondo pero no para dar torque porque vamos a dañar o sea dañar la llave o sea dañar los tornillos porque es más pequeño entonces ya cuando vayamos a apretar en mi caso usarla de 5 milímetros si tienen una así de 5 milímetros pues la pueden usar con seguridad y el torque final si lo voy a hacer con la llave 5 milímetros y continuamos con la instalación del plato grande vamos a retirar todos los tornillos que había puesto anteriormente vamos a poner el plato grande recordando que esta muesca viene con la biela y queda y ahora que todos están aproximados ahora si podemos dar el torque final vamos a ver cómo quedó listo amigos hemos terminado el cambio en nuestro plato del medio en el próximo vídeo cambiamos el más grande pero es súper fácil